Yo juego al fútbol y en ese sentido todo el tiempo hay límites y obstáculos que tengo que atravesar y que a la vez una, también al creer eso y al siempre haber aprendido de esas estructuras, al menos yo me rebajo todo el tiempo. El hecho de acá no puedo jugar, acá sí, a este no le digo que juegue al fútbol porque me da vergüenza y a tal sí. Tengo dos hermanos varones más grandes y si yo jugaba a la pelota me tenían que llamar con un nombre de varón porque no podía, ¿entendés? Era como una cuestión que estaba ahí plantada, horrible. Entonces si yo jugaba a la pelota era Bruno, no era más Steffi. Si lo hubiese elegido, bueno, vaya y pase, de última me gustaba que me digan Bruno, pero no me gustaba que me digan Bruno. Y es increíble como lo que le pasa a uno de chico llega tanto y afecta tanto a cuando a uno crece. A mí me incluyeron un montón de chiquita, más que todo viniendo de una familia bastante cristiana, que María Magdalena era así y que vos tenés que ser la Virgen María. Cuando lo pienso conscientemente, sí me doy cuenta que los varones lloran, pero cuando veo a un varón llorar me causa como cierta resistencia, como que me pone incómoda. Me doy cuenta de que asumía cosas, que el hombre siempre, no sé, tenía que ser más grande, que la mujer en una relación, que tenía que ser más fuerte, más alto, o que el hombre tenía que darle la puerta a la mujer, invitar a comer. Y yo me doy cuenta que no, porque a mí también me gusta invitar a comer, me gusta hacer gestos lindos como abrir la puerta y me gusta sentir que yo también puedo ser la fuerte de una relación y no siempre la mujer es el papel débil en todos lados. Por ejemplo, cuando se trata de empezar a salir con alguien, que te guste alguien y demás, y es como que hay momentos donde digo, no, pero me tiene que hablar el primero. Tengo como una idea del romanticismo que sí está basado un poco en el machismo, como que el varón viene a proteger o a cuidar y muchas veces eso también pone, creo, al varón en una situación difícil, de que nunca puede ser cuidado. Por ejemplo, estar de novio con alguien y dejarlo hacer algo que capaz vos no querés hacer, que te diga, y que vos digas, bueno, ok, no lo dejo hacer, pero es mi novio y por eso lo tengo que dejar. Solo porque, bueno, es mi novio, lo dejo hacer esto. En nuestra adolescencia, sobre todo, que hay cosas a las que no le podemos poner nombre en ese momento, que dejamos que sucedan. Cuando alguien te quiere tocar sin tu consentimiento, cuando te obligan a hacer cosas, y vos no podés, por una cuestión de poder, no podés decir que no, no podés irte y no... Me parece que todos descargamos con un montón de cosas. Pero sí, yo personalmente, principalmente aceptación masculina, inseguridades... Tenía que decir que sí, porque si no era una tonta, o porque sí, porque había que hacerlo, porque era mi deber. Un tiempo después, uno le pone el nombre a todo eso y se da cuenta que por ahí no estaba tan bueno, y que la pasaste mal, y que hay que denunciarlo en el momento que sea, sea lo que sea que haya pasado. Denunciarlo no tiene que ver con una cuestión de justicia, sino denunciarlo vos en palabra, poder denunciar para vos lo que sucedió y sacarte del lugar de la víctima y de la culpable al mismo tiempo. Y creo que todavía está vigente eso de que el hombre... Te doy un ejemplo claro, es que el hombre necesita el sexo en la relación. Entonces la mujer se lo tiene que dar. Entonces no tenés opción. ¿Y por qué no podés ser la mujer que también lo quiera? Y el hombre que capaz dice, no, bueno, yo capaz no. Vos sos dueña de vos y es así, corta. Me importan ciertas cosas de la estética femenina que debería ir como... reconstruyendo a poco, pero que todavía las tengo re-internalizadas, que no sé. Me parece que eso es un problema que arrastro también de ahí, de como tener muy esa, esa visión de belleza, ese objetivo de belleza que como que todavía falta. La cosificación de la mujer y todo eso está, pero muy arraigada en el tema del cuerpo. Porque nadie te va a decir, no sé, eso es un cacho de carne en realidad. Es muy sutil y nada, con el tema, pues pegan a otro lado, ¿entendés? Porque se asume que vos tenés el valor que va a tener tu cuerpo. Te crían y te dicen que vos sos una persona libre desde el momento en que nacés, pero cuando lo querés poner en práctica tu libertad y expresarla, te la reprimen. Y si no te podés expresar, tampoco podés crecer o tenés que crecer de una manera muy complicada. Yo lo veo con varias amigas mías, que sí, como que les cuesta mucho desarrollarse espiritualmente o intelectualmente, porque no se pueden expresar o no pueden terminar de mostrarlo al mundo real y la verdad es que eso es una pena. Y también, bueno, es algo que también le pasa a un montón de varones que tampoco se pueden expresar por estas cosas que fueron establecidas. Entonces es algo que al final del día no beneficia a nadie. Me acuerdo de pensar como, ¿por qué estoy pensando que voy a trabajar si totalmente me voy a casar y mi marido va a trabajar? Si tengo un pensamiento que por ahí es más patriarcal, ponele, en seguida como que digo, no, para, esto no está bien lo que estoy pensando y es como, es parte de este aprendizaje que se va haciendo. Qué locura, ¿no? Como que ahora estoy terminando el colegio con ganas de ir a trabajar y como que ni loca pienso en que me van a mantener, ni loca. Yo creo que una nunca termina de estar como superada en todos los espacios de su vida. Siempre, cada tanto, pensás, oh, estoy siendo un poco machista. Cuando estoy con mi hermana, ponele y le digo que consigui, ne, o cosas así. Hay cuestiones que se adquieren, no sé, capaz en un círculo de amigos que no piensa o no opina como uno y va adquiriendo algunas actitudes. No sé, escucha un chiste un poco machista y capaz que después lo cuenta. A mí me gusta mucho usar camisas de colores, me gusta mucho usar calzas y es como también, bueno, cambiar cosas que antes decía un varón, no puede usar unas calzas, no puede usar un chupín, tiene que ser de determinada manera y está bueno cambiar esa forma de ser. Como hacer lo que incomode al opresor. Esas cosas que nos incomodarían a nosotros, transformarlas en empoderación nuestra y que de última se incomode otro y que si en el colectivo, el colectivero me dé las uñas pintadas, que la pase mal él porque yo tenga las uñas pintadas, que no me haga pasarla mal a mí o el pelo teñido. Tal vez un simple pensamiento de decir, uy, una elección de elegir a tal vez a un hombre o a una mujer para que haga algo, en un momento sí mucho más fundamento que un sesgo cultural. Cuando fue al colegio en pantalones por primera vez, o sea, recibí un montón de comentarios negativos y fue re difícil. El pantalón, algo que el pantalón se usa hace un montón de tiempo en una mujer y recién este año las mujeres pueden ir con pantalón al colegio. Fue muy complicado también toda la lucha para que acepten los pantalones. Pero bueno, después de uno o dos días de ir, semanas, una o dos semanas, y ahí las chicas se lo empezaron a poner los pantalones y es como que la cosa empezó a cambiar. Bueno, decir, bueno, me paro y lo digo, voy y me pongo los pantalones. Como eso es lo que yo creo que tiene que suceder. Yo tengo varios amigos que hoy por suerte ya sí me saludan, pero por los primeros, por el primer mes como que, no sé, no te saludan. Me decían, no, yo solo te voy a saludar cuando te das pollera, o sea, no te saludo cuando te das pantalón. Me acuerdo de volver a mi casa y sentir como mucho odio, pero no de mi parte, sino como de los demás. No sé, como gente diciéndome, tipo, ah, ok, ya no sos más mujer. Pero creo que el cambio de verdad se generó cuando el segundo día fui y me lo volví a poner. Porque el primer día es como que hay una prueba, pero lo de verdad sucede cuando después te lo volvés a poner y seguís. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.